Ey, ya tu sabes como es esta, en la pista 24-7, andamos en alta Venezuela Hey, mira, ven acá, ella esta buenota y no para de bailar, de bailar Ella esta buenota, 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 buenota Ella esta buenota, 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 buenota Mira se prendió usando un geosí, que no vaya a parar, no Mira se prendió usando un geosí, que no vaya a parar, no Que la pista esta buena, que la ponga madura a sonar Que la pista esta buena, ella esta rica y quiere bailar Ella esta buenota, 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 ya esta buenota Ella sale con su amiga del jean, están todas listas para el fin Pa' la playa siempre van a lucir, su cuerpo espectacular, todo un lindín Mira como es la movida en verdad, hablan de calle y no saben en na' Aparenta que son la realidad, pero le duele mucho la verdad en la cara Y mira como se dispara, todo sale tan natural y nadie exhala Pa' que tu veas lo que pasa y no me digas nada Soy siempre activo, nunca negativo, pero mira como siempre andamos con los míos Siempre activo, en Dios confío, pero mira siempre positivo Vamos, eso al rica, en la pista 24-7 Ella esta buenota, 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 ya esta buenota, 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 ya esta buenota Sí, como pa' mí, está pa' más, mira cómo estamos duros, pero mira, estamos rin, 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 Vendo limonada. Placata, 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 placata. Mira, 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 mira cómo es. Placata, 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 placata. Mira, 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 mira cómo es. Muévelo, rico. Mami, remitilo. Mami, te refiero, tú sabes que estás muy rico. Nos vamos de paseo pa' la playa de Puerto Rico. O pa' Choroni, vacilamos, bien rico. Mujeres, el rico se menea. Bajo la lluvia y la chimenea. Hoy amanecemos, aunque no lo crean. Y tal vez nos vamos de paseo.